En el capítulo 45 de Sertadas y Paradojas, el maestro Carlos Flores, encargado del Departamento Editorial UAS, nos habla de las problemáticas que hay en la universidad. El Departamento Editorial está a la cabeza de lo que sería la Coordinación de Investigación del Posgrado, que es donde se coordina este trabajo de la editorial. Después estaría yo como el jefe de edición y después de mí están la gente que se dedica a corregir corrección de estilo, son dos personas, está este muchacho que es el formador, es una persona y nada más. Bueno, el profesor lo primero que tiene que tener es su trabajo, ya terminado en formato Word no importa y nosotros lo llevamos a otros programas de diseño editorial, pero más que nada tiene que tener también lo que es el recurso, la plata con lo que va a llevar a cabo su proyecto editorial. En lo que fue el 2017 y 2018 tuvimos una producción de 17 libros, hubo más vigor en el 2017 porque había más recursos para publicaciones, el 2018 estuvo muy bajo para el Departamento Editorial, pero tuvimos la suerte que hubo también otras casas editoras que abonaron un poco a esta producción editorial de la universidad y entonces estamos hablando de 18 libros propios de la universidad, pero tenemos también alrededor de 13, 14 libros que fueron publicados por otras editoriales. Bastante, sí, es un trabajo que te lleva más de las 8 horas que te pagan por estar ahí o en mi caso pues es menos porque si tengo horas clase y aparte tengo la coordinación de la librería, entonces tengo medio tiempo en la editorial del cual en vez de trabajar esas digamos 4 horas, estoy trabajando alrededor de 8 horas, porque estar en la oficina teniendo cuestiones burocráticas, después de comer me siento hasta 11, 12 de la noche revisando, maquetando y haciendo trabajo editorial. Bueno, a nosotros nos gustaría, bueno en mi caso me gustaría consolidar este Departamento Editorial porque tiene mucho potencial, o sea si nosotros pudiéramos hacer algo, una mancuerna interesante en lo que sería la librería y lo que sería el Departamento Editorial, manejar los recursos, los fondos propios, podríamos tener un gran proyecto porque los libros de la universidad son muy bien acogidos en otros lugares, pero sobre todo el asunto de la distribución, ese es el gran reto, que los libros no se queden en cajas, ahí en la bodega, que no solamente sean dados en la presentación del libro o en los congresos, sino que podamos moverlos, hay gente que realmente está interesada por los temas de los investigadores zacatecanos, pero no pueden llegar ¿no? Otra cosa sería tratar de venderlos en línea, también construir una página donde podamos ofrecer estos libros hacia afuera, pero todos estos recursos, o sea mover los libros es algo bastante caro.